Sí, bueno, en el marco de una jornada nacional, llamada en todo el país, el acto central es hoy a la hora 16 en Plaza de Mayo, y bueno, Güemes no ajeno y comprometido con esta jornada nacional, acá con los compañeros a la orilla de la ruta, cocinando y dando cumplimiento a la jornada. Los reclamos son el bono de fin de año para todos los estatales, la ayuda, el plus para los planes sociales, que se cumplan el compromiso que tiene el gobierno nacional y cobren todos los compañeros que dijeron que van a cobrar en el medio de diciembre, y bueno, el bolsón de fin de año para todos los compañeros, así que bueno, agradecerle a todos los que han colaborado para que se pueda cocinar, al concejal Sosa, al Mariano Cuenca que vino a traer su solidaridad y a traernos su ayuda, y bueno, a toda la gente que colaboró, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la actividad aquí a la orilla de la ruta 34 a la altura del codito? Bueno, vamos a dar cumplimiento hasta pasado del mediodía y luego, bueno, vamos a estar retirándonos, el lunes volvemos a salir, a partir de las 8 de la mañana nuevamente acá, hasta que si no se concreta hoy la reunión, vamos a volver a salir el día lunes. Bueno, ¿no hay una intención de hacer corte de ruta ni nada por el estilo? No, no, es que es lo que pidió el gobierno, bueno, si no nos podemos reunir hoy, el lunes nuevamente vamos hasta acá, pero sí, es por ahora a la vera de la ruta nada más. Bueno, se puede ver que están por cocinar y bueno, se va a hacer una especie de olla popular. Exactamente, estamos cocinando y bueno, agradecerle nuevamente a la señora Clara Flores, a Mariano, a don Carmelo Milorino que siempre colabora, y bueno, a toda la gente que nos ayudó para que esta jornada se lleve a cabo, ¿no?